9 horas 33 minutos de la mañana, Agunón, Vizcaya, el cordial saludo de Francisco Arriba en el control de sonido y de Yonquepa y Villaga ante el micrófono. 13 de octubre, con 18 grados de temperatura en Bilbao y el cielo que alterna nubes y claros. Sin más dilación, vamos con la entrevista del día. Hoy recibimos aquí en los estudios en directo a Idoya Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Vizcadi, Agunón. Agunón. Bueno, celebró ayer usted el día 12 de octubre, la fiesta nacional, el día de la hispanidad. Todos los años hay polémica. Sí, realmente siempre se genera polémica, principalmente por la ausencia de algunos presidentes autonómicos de cariz nacionalista. Bueno, nosotros cuando tuvimos la responsabilidad en el gobierno vasco, tuvimos siempre presencia en el... Pero no siempre el Endacari. No, no siempre el Endacari. Porque, bueno, es una festividad en la que creemos que institucionalmente hay que estar, pero, bueno, tampoco creo que haya que elevarlo a una categoría máxima, esa festividad, ¿no? El PNB dice que sólo asistirá cuando se reconozca a Euskadi como nación y el Endacari acaba de alumbrar el término de nación foral. ¿En qué estamos? Bueno, yo creo que los nacionalistas, lógicamente, defienden sus ideas, sus terminologías, ¿no? Bueno, la Constitución del 78, yo suelo decir muchas veces, tiene el término nacionalidad en su texto. Nos define como nacionalidad a los vascos, a los catalanes y a los gallegos. Y cualquiera que conozca un poco la doctrina constitucional sabe que nacionalidad y nación vienen a ser lo mismo. Por lo tanto, bueno, entiendo que ellos tengan esa reivindicación. A nosotros, los socialistas, lo que nos interesa son los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos. Y procurar tener un Estado basado en derechos y libertades para que las personas puedan tener una vida plena, desarrollarla con dignidad, ¿no? De eso se trata. Para eso los socialistas hacemos política. Pero en cuestión semántica, esto de la nación foral, ¿lo ha entendido usted ya? Porque al principio parece que sorprendió este alumbramiento del término. Pues realmente no sé exactamente a qué se refiere el Endacari cuando habla de nación foral. Si se refiere a reivindicar y traer hacia nosotros, hacia el día de hoy, los derechos o lo que dicen los textos de los fueros vizcaínos, pues realmente yo no lo veo, ¿no? Porque en aquella época los vizcaínos no teníamos derechos iguales todos. Las mujeres no teníamos derechos, no votábamos, en fin. Yo quiero pensar y defiendo que lo que nos da derechos a los vascos es la constitución del 78 y es el Estatuto de Autonomía. Lo que nos constituye como ciudadanos libres, con derechos y obligaciones, y el Estatuto de Autonomía lo que nos constituye como país, a Euskadi. ¿Es posible la convivencia de dos naciones en pleno de igualdad sin reformar la constitución como defiende el PNV? ¿O estaríamos ante un Estado encubierto, un Estado paralelo? Mire, el mundo tiene, no sé, cerca como de 200 estados reconocidos en Naciones Unidas. Naciones hay, creo que, más de unos cuantos miles, ¿no? Por lo tanto, son conceptos completamente diferentes, nación y Estado. Naciones culturales pueden existir miles en el mundo, pero Estados existen unos cuantos, pocos. Ustedes apuestan por el federalismo como forma de integrar a los nacionalistas catalanes y vascos, pero los destinatarios no lo ven claro. Acláreme usted, del federalismo se ha hablado desde hace muchísimos años, acláreme en qué consiste realmente la propuesta. Bueno, lo que queremos hacer los socialistas, tanto en España como en Euskadi, es modernizar, modernizar el país. Llevamos ya 35 años de democracia, de constitución, de estatuto de autonomía, y estos 35 años han demostrado que tiene algunas deficiencias de funcionamiento. Y tenemos que adaptar nuestra casa. La constitución es como si fuese una casa. Cuando tienes hijos, tapas los enchufes para que no se electrocute, pones barreras, en fin. Cuando te haces mayor, pues quitas la bañera, pones el plato de ducha, adaptas la casa a las necesidades. Han pasado muchos años y los españoles han demostrado que tienen otras necesidades. Y la constitución que tenemos, aun siendo una constitución muy moderna y muy avanzada para su época, demuestra que tiene, bueno, pues una serie de deficiencias. Por ejemplo, la crisis económica ha puesto de manifiesto que hay derechos que no están suficientemente protegidos y que son muy importantes para tener una vida digna. La sanidad, que nos la han recortado con una mayoría absoluta. La educación, que también ha sufrido recortes y cambios. En fin, la vivienda. Hay algunos derechos que son necesarios para llevar una vida digna y que esos tienen que ser reforzados. Por ejemplo, los socialistas queremos reformar la constitución para reforzar esos derechos. Luego, en el plano territorial, pues está claro que ya arrastrábamos una serie de defectos de funcionamiento porque falta un órgano, que tiene que ser el Senado, de encuentro de todas las comunidades autónomas para conformar la voluntad del Estado, para ir a la Unión Europea, para también marcar las políticas del país. Y no tenemos el Senado como una Cámara de Representación Territorial. O necesitamos también tener unos órganos de cooperación y coordinación entre todos los gobiernos autonómicos o entre los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España. Porque no tiene ningún sentido que cada vez que tengamos un problema tengamos que acudir todo el rato al Tribunal Constitucional, saturándolo de trabajo y haciendo que tarde siete o ocho años en liquidar un asunto. Entonces, esas reformas son necesarias. ¿Se tienen que llamar reformas federales? Pues, a ver, los socialistas no vamos a hacer batalla de los términos. Lo importante son las herramientas. Esas herramientas que tienen otros Estados, como Alemania o como otros Estados federales, como Estados Unidos, podamos nosotros tenerlas y utilizarlas para gestionar las tensiones. Lo que pasa es que desde Cataluña y Euskadi, desde el nacionalismo, se interpreta esto como una especie de café para todos que intenta diluir la realidad nacional suya. Yo creo que se equivocan, porque si ya la Constitución Española de 1978, en aquel tiempo donde había el ruido de sables y estaba ETA matando cientos de personas al año, fuimos capaces de diferenciar, de decir y reconocer a Euskadi y a Cataluña como nacionalidades, con lengua propia y con una vía estatutaria propia, ¿cómo no vamos a ser capaces ahora de seguir asumiendo esas diferencias que existen y que están asumidas con total naturalidad? Yo creo que lo que tienen que hacer los partidos nacionalistas es, cuando se abra la reforma constitucional, participar de lleno, comprometiéndose en esas reformas para construir entre todos un proyecto común de España que nos ilusione, que enganche, que atraiga a todas aquellas personas que quieren seguir participando de ese proyecto común para los próximos 40 años. Pero fíjese, usted dice que la normativa actual reconoce la singularidad y, sin embargo, ahora se acaba de destapar otra vez el conflicto entre Madrid y Vitoria por el concierto y por el grupo de comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía, por cierto, perseguida por su compañera de partidos en la 10, que cuestionan este sistema. Ustedes y el PP Vasco han tenido que salir en defensa. Hablan de desconocimiento. Uno no entiende que un responsable institucional de tan alto grado no conozca realmente el ordenamiento y cómo están las cosas. Bueno, yo creo que desde el Gobierno de España, desde luego, nunca ha habido un cuestionamiento ni del concierto económico ni del cupo. Lo que hay es un desacuerdo en la liquidación de algunas partidas del cupo desde el año 2007. Sí, sí. Ocho años ya. Todavía recuerdo cómo el consejero Gachaga Echevarría, actual consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco del PNV, nos instaba a solucionar la liquidación. Ellos llevan ya camino de cuatro años en el Gobierno y han sido incapaces de conseguir esa liquidación. Si se toma parte del Gobierno Vasco, ¿dónde está el problema? Si es pactado, si los porcentajes de lo que representa el País Vasco en el conjunto de la economía española se conoce, si hay variables también en torno a la población, ¿es tan difícil cuadrar las cuentas? Bueno, son unas interpretaciones diferentes que se hacen por parte del Gobierno de España y por parte del Gobierno de Vitoria y por eso se mantiene el desacuerdo en esa liquidación. ¿Eso deja el cupo al abrigo de críticas? No, yo creo que lo que hay en España es un problema fiscal de primer orden. El otro día leía un estudio en el que ponía de manifiesto que ahora tenemos cuatro puntos menos de presión fiscal que en el año 2007 antes de que iniciara la crisis. Hay una caída brutal de ingresos. Y es verdad que el conjunto de las comunidades autónomas españolas tienen unos problemas enormes de déficit, pero también unos problemas enormes para hacer sus presupuestos. Por lo tanto, lo que tiene que abordar el próximo Gobierno de España es un nuevo sistema de financiación justo para que todas las comunidades autónomas puedan atender con igualdad y con garantía de dignidad los servicios públicos del conjunto de los ciudadanos españoles. Pero el régimen económico que tenemos en Navarra y en el País Vasco es un régimen constitucional que los socialistas defendemos, lo tenemos en la Declaración de Granada y se va a seguir manteniendo. Y el cupo y su renovación será siempre por acuerdo de ambos gobiernos. Ningún gobierno autonómico, por mucho que le guste o le disguste, va a poder hacer nada ni interferir en la renovación del cupo. Se nos va el tiempo. Hablamos de paz. El día 20, cuatro años inatentados de ETA y estamos asistiendo a un conflicto, un debate, un fallido intento de la presidenta del PP Arantxa Quiroga de crear una ponencia de libertad y paz en el País Vasco con presencia de la izquierda de El Chale, pero sin condena expresa de ETA, solo con rechazo de violencia. ¿Qué le parece a usted lo que ha ocurrido? ¿Debe Arantxa Quiroga marcharse? ¿La han dejado sola? Bueno, a mí no me gusta hablar de asuntos de otros partidos. Respeto la situación. Hablamos de la filosofía, de los términos de condena, de rechazo. Bueno, yo lo que quiero es mandarle un mensaje a Arantxa Quiroga, un abrazo, porque entiendo que estará pasando por una situación muy complicada. Con respecto a la iniciativa o a cualquier iniciativa en torno a la convivencia en Euskadi y a la memoria, creo que los partidos democráticos tuvimos un suelo ético acordado en la legislatura pasada que fundamentalmente lo que buscaba era la revisión crítica del pasado, es decir, contar qué es lo que ha pasado en Euskadi, dónde estábamos cada uno en los últimos 40 años en este país y mirar al futuro sobre unas bases éticas y sólidas. De lo que se trata es de que la izquierda berchale se mueva. Los demócratas no tenemos por qué movernos de ese suelo ético porque es mínimo, es un suelo mínimo, es decir, decir que no solo que la violencia estuvo mal, sino que es que nunca se debió de matar, ni por ninguna razón de idea política, ni por ninguna razón de Estado, ni los abusos de la policía tuvieron que tener lugar nunca. ¿Es tan difícil decir eso? Bueno, eso es lo que le exigimos a la izquierda berchale y tienen que ser ellos los que se muevan. No es justo que nos movamos los demás porque no estaríamos construyendo el futuro en unas bases sólidas. Pues con ese mensaje nos quedamos y doy a la mendía. Ha sido un placer recibirla aquí en Radio Nacional de España. ¡Feliz jornada! A ustedes también lo mismo, 18 grados en Bilbao, cielo con nubes y claros. La programación continúa la información aquí, en Radio Nacional de España.